Hola, somos José Miguel, Luis y Lucía, alumnos de segundo de bachillerato, y vamos a realizar un experimento de física. Ese experimento consiste en lanzar un cohete, en este caso una botella, con la presión de una bomba de aire. Estos son una base, la hemos hecho con cañas y con cintas extintoramericanas, pero la puede hacer igual que el otro material, mientras siempre que aguante el peso de la botella, la botella, como dije, rellena hasta la mitad de agua, y aquí un tapón de corso que está a presión metido, y luego un inflador de aire, y la boquilla que luego introducimos en el tapón de corso para que haya la presión luego. Vamos a introducir la boquilla dentro de la botella y colocarla en el soporte para su lanzamiento. ¡Vamos! En este experimento hemos utilizado el agua como propelente de acción, hemos introducido en el cohete aire comprimido lo que ha producido el dispararse, lo que explica la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, consiste en que si un cuerpo A, en este caso la bomba de aire, realiza una acción sobre un cuerpo B, en este caso la botella de agua, la acción que realiza cuerpo A sobre el pez será igual, pero de sentido contrario, y eso es lo que ha colocado la proporción del cohete. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros, todos los beneficios reclamados por él irán destinando a acción humanitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!